bendiciones amigas y amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo virgo diciembre solteros 2018 expresado por los cielos certificado por 10 de paz al revés rueda la fortuna y el sabio al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle a su vida la información que le traerán los cielos pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en diciembre en el amor soltero que son verdaderamente relevantes conocerlos sol en sagitario esperanza de salir a bailar y encontrar un amor sol en casa 4 el amor se construye desde las bases sol cuadratura marte la dulce espera puede generar grandes frutos ahora sí virgo diciembre solteros prepárense para recibir hoy la visión profética de los cielos introductoria para su vida en el amor soltero se dice que así como aquella persona que está rodeado de gente que tiene bondad que desea compartir que tiene como dulces en sus manos son como dulces y chocolates en sus manos y hay una bonita amistad de compartir de dar y sobre todo de entendimiento pero a pesar de ella esa energía tan bonita cae como una ruptura de los cielos como el hacha que marca la ruptura para que se abra el piso y la tierra tiemble y algunos puedan sentir temor algunos puedan sentir desequilibrio algunos puedan sentir inestabilidad personal así usted también verdaderamente como persona logrará entender logrará comprender que podrá estar rodeado de familiares que tienen buenas intenciones podrá entender que podrá estar rodeado de personas que realmente por ejemplo en el diciembre desean cocinar compartir lo que han cocinado partir la alcancía quizás si usted está en usted necesita algo bueno compartir con usted lo que ellos puedan compartir en el amor usted se hará encontrar una persona que sea realmente honesta una persona que sea realmente sincera una persona que tenga bien puesto los pies sobre la tierra porque hay dificultades hay adversidades parece como que la tierra tiembla es como que si hay personas con desasosiego es como que hay personas que en el entorno también especialmente en el ámbito laboral suyo desean verlo caer desean que usted caiga en antagonismo en confusión en desgracia personal pero podrá encontrar a pesar de ese tierra tiembla una oportunidad real y verdadera para seguir avanzando en aquellos a nivel familiar que llegan a su vida para darle generosidad dulces y buenos gestos la visión profética de los cielos hoy queda certificada por el 10 de espada que marca las rupturas conjuntamente con los cambios de vida que señala la rueda pero al final hay el encuentro con la dulzura que es la mano que sostiene la luz el anciano que con su mano sostiene la luz pero hay más virgo hay más virgo prepárese porque aparece virgo hoy la carta del 10 de espada al revés en el amor soltero se dice que así como aquella persona que ha decidido ser humilde aquel hombre que ha decidido pasar buscando a esa dama con la cual sueña compartir para compartir momentos de tomarse la mano y alegrías así usted también como hombre podrá encontrar que se siente verdaderamente feliz verdaderamente dichoso al pasar buscando por el trabajo al pasar buscando a una dama llevarle un ramo de rosas hablarle e ir al cine aun cuando ella quizás pueda tardarse un poco en tomar la decisión usted como hombre tendrá la perseverancia real y verdadera para tener un contacto por whatsapp por messenger que le permita hacerle un seguimiento y sobre todo levantar el sentimiento de amor de parte de ella hacia usted sentimiento que está vivo y reflejado por ese sol que brilla en la cima en la cima del 10 de espada Virgo hay más está apareciendo Virgo hoy la carta de la rueda de la fortuna se dice que así como aquella ama que habiendo encontrado ha encontrado personas en el amor que no han estado a su altura así como aquella dama que realmente ha encontrado personas que son inestables personas que cambian fácilmente de decisión en la vida y se dirigen rumbo al abismo rumbo a la perdición rumbo al fracaso eso no es lo que ella desea eso no es lo que ella quiere para su vida por lo tanto esta dama realmente verdaderamente se conecta con el brillo que hay en las estrellas para ella decide ir a la playa decide ir a un río y ahí encuentra dos o tres pretendientes que desean tener bien en claro una relación un poco más firme con ella ella desea abrirse es una dama que desea abrirse una relación de pareja y que ese hombre valore a su familia que ese hombre la saque a pasear a un centro comercial pero sobre todo que ese hombre comprenda sus sentimientos a profundidad para que de esa forma ella pueda sentir las alas de ángel que posee y como se eleva por encima de aquellos que son como piraña aquellos que desean devorar sus carnes devorar sus huesos como que si ella fuera un filé de pescado no todo en la vida tiene que tener su tiempo usted como dama virgo podrá entender que una verdadera relación de pareja abrirse una nueva relación de pareja debe necesariamente implicar diversos escenarios en el amor en pareja que sean realmente exitosos y contundente así que debe encontrar una persona con fortaleza como quien dice con guáramo con los pantalones bien puestos para enfrentar los diversos escenarios que conlleva una relación de pareja estable virgo le aparece a usted hoy señalada reflejada la carta del sabio al revés prepárese virgo hoy para recibir si señor la visión profética de los cielos asociada a la carta del sabio al revés se dice que así como aquella persona que ha decidido brillar por todo lo alto del cielo ha decidido ser generoso expansivo contemplativo bondadoso en su comunidad en su familia por lo tanto Dios con su mano bendecida lo señala y dice este es mi hijo bendecido Dios dice con su mano bendecida le haré llegar a una persona que sea idónea una persona que sea comprensiva así usted también virgo portándose de manera espléndida en su comunidad así usted también virgo siendo una persona que sepa aguantar en su trabajo los golpes de la vida porque usted sabe que desea progresar así que tiene fortaleza para aguantar los golpes en el trabajo aquellos que intentan minimizarlo o aquellos que son groseros desconsiderados con usted y usted realmente con una mirada fuerte los observa de arriba abajo para que prácticamente ellos entiendan y comprendan y empiecen a ubicarse en su lugar porque usted estará vibrando en la unción del Espíritu Santo y no será tan fácil que lo hagan rodar a usted no será tan fácil que hagan que usted pierda los estribos y el control se habla de promesa de amor de los cielos virgo para usted se habla de promesa de los cielos de hacerle llegar a la persona ideal así que atento virgo puede estar presente en un centro comercial al cruzar la calle usted rozó a esa persona con un brazo esté atento abra sus ojos virgo ese es el llamado que hoy Dios le está realizando a usted a través de esta visión profética abra los cielos virgo que allí está la mano bendecida de Dios se lo hará llegar a usted con gran fortaleza el amor que gran promesa de amor especialmente para los solteros en diciembre del 2018 traída y bendecida por la mano celestial de Dios fin del horóscopo vamos ahora amados hermanos hermanas a prepararnos para recibir la visión profética de la madre celestial para su vida nos habla de disfrutar la navidad sentir entusiasmo por vivir entender que los problemas pasarán y así sentir la alegría en nuestros en nuestros corazones que les parece amigas amigos de virgo que gran bendición son hoy la visión profética de la madre celestial para nuestra existencia terrenal recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado pero también desde mi grupo de facebook pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos